Santiago Núñez Santiago Núñez Santiago Núñez Yo quiero una noche del valle Con serenata de cordón La quiero guardar en el alma Para robarle versos a la inspiración La quiero guardar en el alma Para robarle versos a la inspiración La poesía de Andrés Castro El viejo sueño Y la vieja, ¿eh? Adiós Oh, lindo valle, quiero detener el tiempo Y verte viajar danzando en una nota musical Para volver a vivir los tiempos viejos Acariciando el deseo de un niño en la Navidad Soy el lampazo que tiñe un día la esperanza Yo tejo sueño en el telar de la ilusión Yo soy el verso que se mece en una hamaca Y viajo alegre en el alma de un acordeón Quiero soñar en el regazo del recuerdo Para jugar al maquero Que enlazaba a los luceros Entre lunitas de papel Y sorprender al niño dios El veinticuatro Cuando llega silencioso Con regalos de lebe Pa' ver de cerca Como esta casa en el aire Que es aquel vaso de Caloma Quiso construir allá Y poder verte en una de tus canciones Dibujado con palabras Oh, viejo, vallero, paz Yo quiero una noche del valle Con Selena, Tania, Coro, León Yo quiero una noche del valle Con Selena, Tania, Coro, León La quiero guardar en el alma Pa' robarle versos a la inspiración La quiero guardar en el alma Pa' robarle versos a la inspiración Pa' robarle versos a la inspiración